Gracias. Venimos aquí para denunciar el famoso plan, el Cheplan, que puso esta entidad Puchaban hace 15 días. En el famoso plan, este Cheplan, nosotros le llamamos la Purplan o algo así similar, porque es lo más parecido. Sí, comentan que van a hacer... El objetivo es que van a seguir desahuciando, la realidad es que van a seguir desahuciando absolutamente igual. No van a parar las ejecuciones hipotetarias. Van a seguir desahuciando, lo único que a la gente, que todavía no sabemos con qué ratios ni con qué gente se va a poder beneficiar, porque todavía no conocemos a nadie al cual le han ofertado nada en este plan, se supone que les van a dar, si les desahucian, un alquiler social durante dos años. Y luego, lo más sangrante para nosotros como plataforma y como personas, porque nos parece absolutamente demencial, es que hablen de inserción social. Señores, que nosotros no somos delincuentes. No somos delincuentes. Es que lo tenemos que decir bien alto y bien claro. Somos personas a las que hemos sufrido una situación de ejecución hipoticaria por diversas causas. Dentro de la plataforma y dentro de los resultados, hay cantidad de motivaciones que pueden ser, vamos, desde el paro, una situación personal difícil, lo que sea. Pero por eso no somos delincuentes y nadie nos tiene que insertar en la sociedad. Yo estoy insertada en mi compañera también y mis compañeros. Es ofende, es absolutamente ofensivo el plan. Y tercero, que esta entidad, además de que dice que va a dar un empleo, lógicamente, para que sigas pagando la deuda faraónica a la que te han sometido después de la ejecución hipoticaria, además de todo eso, se dedica, en vez de dedicar un 1% siquiera, se va a acoger y ahora su segundo objetivo, no es intentar paliar un poco a esta situación, como ellos quisieron demostrar hace 15 días, sino que lo que están haciendo es, su objetivo es comprar Caixa Cataluña. Cuchabán ahora mismo está centrando todos sus esfuerzos, ha lanzado ya una oferta contra Caixa Cataluña, una entidad intervenida por el FROC. Es absolutamente osteno y lo tenemos que denunciar.